Bien, vamos a hablar lamentablemente de este accidente fatal ocurrido anoche sobre la ruta 7 a la altura de esa forcada donde murieron dos personas y dos niñas, una de 11 y otra de 3 años, resultaron heridas, permanecen internadas en el hospital intersonal de nuestra ciudad una en la UTI pediátrica, la más grande y la otra en una sala intermedia, gracias a Dios evolucionando favorablemente pero sus papás murieron en este tremendo accidente, se trata de gente oriunda de Alberti, el hecho se registró en el kilómetro 274 se trasladaban esta familia en un Peugeot 2008 21 a 30 aproximadamente ocurrió el accidente cuando el auto impactó de atrás a un camión Ibeco producto del fuertísimo impacto, dos personas que se trasladaban en el auto, o sea el hombre que manejaba y su esposa que iban adelante perdieron la vida prácticamente en el acto, mientras que las dos menores con heridas de distinta consideración quienes viajaban atrás fueron trasladadas al hospital de nuestra ciudad por su parte el camionero que es oriundo de Junín y vive en el barrio ferroviario resultó ileso las personas que murieron fueron identificadas como Ernesto Arriza Balaga de 43 años y su mujer Pamela Belén Goetschi, ambos de Alberti las menores de 11 y 7 años se encuentran en observación como les comentaba recién en el hospital de nuestra ciudad de todas, la familia entera obviamente oriunda de Alberti, partido de Leandro N. Alem Tremendas las imágenes, mucha concentración en la comunidad vamos a compartir con ustedes un pequeño video de pocos segundos que nos mandó cuando esto sucedía un camionero que pasaba por el lugar y justo estaba Diego al aire anoche con la segunda edición Tengo que decirle bien los kilómetros Tengo que decirle bien los kilómetros Tengo que decirle bien los kilómetros Tengo que ver a la bonita para ver un montón No, mi vida, tranquilo, tranquilo, mi vida No tengo ni cuenta para ver si está Ahí ya llega la ambulancia Ya llega la ambulancia, mi vida, ya llega, ya llega Tranquilo, mi vida, tranquilo Tranquila que ahí llega, reina Tranquila, tranquilo, tranquilo, mi vida Tranquila, tranquilo, mi amor Dios mío Tranquilo 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 ¡Gracias!